Estimada Lili, a ver, saludo desde Colombia. ¿Qué hacer con una persona orgullosa que demuestra indiferencia a mí, nunca pide disculpas, si nos enojamos jamás habla y dormimos juntos? Eso sí, ¿no? Eso sí. O sea, él no le habla, pero sí hay que dormir juntos, ¿no? Yo lo extraño. Hasta un año he durado sin hablar. Ya no sé qué hacer. Quiero que acepte a mis hijos, que los respete, pero en 19 años jamás lo ha hecho. Nunca me ha dado dinero para ellos. Yo trabajo para ellos. Yo solo pido cariño. No he podido obtener ni un saludo para mis hijos. Yo estoy que me separo de él, pero no sé si es amor, pero siento que moriría de tristeza. Ayúdeme, no sé qué hacer con mi vida. Lili, vamos a ver. ¿Dónde empuja la codependencia? No hay límite. No hay límite. Podemos anularnos en el otro. Lo que los gestálticos decimos, la confluencia. Tú te anulas en el otro y consideras que el otro es tu salvador. El perfil sectario, ¿no? La codependencia extrema. Me golpeas, me maltratas, no me alimentas, no me nutres, absorbes, me chupas todo como sabandija, pero te amo. No puedo dejarte. Moriría de tristeza si tú no estás. Estimada Lili, terapia. Atención profesional, ya. Pero su pregunta, que es, ¿qué hago con esta persona? No se puede hacer nada, Lili. Y se lo digo así claramente. Diecinueve años en este proceso, no. No más sometimiento. Aunque luego me lluevan los comentarios que tú no sabes que eres un torpe, aunque me caigan las amenazas por teléfono, de quienes no conviene que abramos los ojos, hombres y mujeres, a la realidad, no interesa. No nos engañemos. Cuando existe un nivel de codependencia tan potente, hablamos de un trastorno psicológico severo, severísimo. El trastorno por dependencia. ¿No? Y hay más cosas aquí todavía, pero en fin. Gracias por su participación. Suscríbesse, suscríbete, dame un like. Si gustas, comparte. Gracias por ver el video.